¿Qué es lo que te llamó la atención? Es terrible porque lo que todo es una escaramuza que uno ve siempre, vos que vas mucho a la cancha también, alguna piña, alguna corridita, termina, yo termino viendo como el chico va bajando, que parece que va bajando y ahora que veo la imagen, sí, va bajando y mientras va bajando algunos le van pegando por todo lo que después se sabe, que aparentemente sobre eso gritó que era hincha de talleres, hasta que el señor de rojo que vamos a ver ahora termina con otro de pegarle y el chico medio que tenía me parece la intención de escapar por la boca donde se cayó. termina cayendo, fue la sensación que a mí me dio en el momento, en realidad cuando lo veo pensé dos cosas, o se hizo bolsa como se hizo, o zafó, según como haya caído, se puede haber golpeado, quebrado, pero se escapó de que lo linchen, esa era la sensación en el momento. Bueno, después nos hemos enterado de la conclusión de este hecho tan lamentable, que no es un hecho del fútbol, yo cada vez que pasan estas cosas, Julián, desde hace años digo, cuando se habla de la violencia en el fútbol, es un término erróneo, es un término que no tiene nada que ver con la pelota, con el juego, con la redonda, sino que esto que en el mismo fin de semana hubo un muerto en un baile de la mona. Digamos, la sociedad tiene, hay una cuota de enfermedad, de violencia, de falta de educación, de precarizaciones a la hora de la vida de mucha gente, de adicciones, que hace que sucedan estas cosas y hay ámbitos que son más propicios, uno es una cancha de fútbol, otro es un recital, otro será una cancha de otra cosa, otro será la calle misma, el tránsito mismo, una plaza, chicos que pasan en una moto y tiran tiros, otro que... Bueno, la violencia está en nosotros y no está en el fútbol. Lamentablemente esto ha ocurrido en un partido, eso te decía, va público solamente local, hay un montón de policías, ¿cómo prevenís esta circunstancia? Porque en este caso no le puede caer la policía. Y tenés que poner un policía por cada uno que va, para que lo cuide. Che, no insulte a este, por favor. Claro, claro, claro. Che, no se peleen, muchachos. Sí, sí, sí. Es decir, es muy difícil. No, además la cobardía, si es cierto esto que dijeron del otro, de culparlo como hincha de talleres, y la cobardía de muchos, que están muy lejos del conflicto, y que al verlo pasar, escudados en el aguante futbolero... Le pegan un chirlo. Le pegan un chirlo de pasada, porque, de hecho, este chico de rojo no lo viene empujando. Nada más está abajo, está abajo, no está en el lío. Está abajo, y probablemente sea alguien que fue a la cancha y dijo, sí, este es talleres, hay que hacerlo ir, de esos que uno discute en la sobremesa, del fin de semana, y lo terminan empujando, y se va a comer, ya está detenido. Sí, sí. Ya está detenido, así que, en definitiva, va a tener que pagar por lo que hizo, que fue terminar de empujarlo. Salvo que sea amigo de alguien. Sí, bueno, en esa situación no le van a mostrar cara, no vamos a conocer el nombre, y dentro de dos meses va a tener falta de mérito, porque estaba ahí por... Pero si hasta la causa de Zapito Gómez, que es el... El hecho que desencadenó este... Claro, la causa que promueve o termina con la muerte del hermano de Manuel hace, creo que cinco años atrás, son picadas que se llevan por delante del hermano de Manuel, este mismo hombre, aparentemente ahí se reconocieron en la cancha, cada vez que se cruzan se insultan, y bueno, todo esto... Bueno, y esa causa estaba frenada, estaba como... Claro, no había avance, ahora va a haber también para culpar al que... Ahora también va a haber avance y todo. Sí, sí, sí. Bueno, toda la hipocresía, la hipocresía de un mundo, de una sociedad que, insisto, rotula violencia en el fútbol. La violencia en el fútbol, a veces, más que violencia, todo lo putrefacto, todo lo asqueroso que tiene el fútbol, lo tiene más la dirigencia que el hincha, Julián. Es decir, digamos, si uno tuviera que buscar en esta gente por qué existen los barras, y son monos contratados en su momento que no se los han podido sacar de encima, tipos que están en esa tribuna y a lo mejor en la semana están en la legislatura. Claro, de trágico barbata son los seguridades legisladores. O una municipalidad, o sirven a la política también. En fin, en determinado momento se irá a terminar, no creo que se termine, fíjate, el comportamiento moral, por ejemplo, de las nuevas autoridades de AFA, de ir a quitarle el técnico al Sevilla sin hablar con el Sevilla. Cosa que no se ha dicho demasiado. San Paoli, que me parece que con una media falsedad se le dice que nadie habló con él. Claro. Bueno, todas estas cosas que se suceden en el mundo. Hoy se habla de suspender el partido de talleres independientes. Chalamos con los chicos en control, algunos dicen por el estado del campo del Kempe, que está malo, pero no está como para suspenderlo. Pero si se suspendería ese partido que quedó pendiente de la primera fecha por estos hechos, y tendría que suspender todo. Claro. La Copa Libertador, el partido Racing Tigre, la fecha que viene. Sí, sí, sí. Bueno, pero son todos espasmos. Sí, o lo tendrían que haber suspendido en ese momento. Sí, sí, sí. Porque no me digan que no se enteraron de que estaba mal. Un hincha que está en la otra tribuna no se entera. Pero ellos están conectados todos. ¿Saben si estaba en coma, si no estaba en coma, si corrió el riesgo de su vida? Bueno, alguna vez en la hincha de Talleres ocurrió algo parecido, un muerto en el entretiempo y el partido siguió jugando. Sí, sí. Y ahí muerto, muerto. No era golpe. No, y después la condecoraron. Sí, sí. Después la condecoró la legislatura. La legislatura de Córdoba porque eran muy fieles. Bueno, en el partido, medio gallinacio lo de los hincha de Talleres, me van a venir a buscar la puerta. No, no. Lo que pasa es que Talleres jugó de una forma que para contrarrestarla en un clásico tenés que jugar como Belgrano, siempre con cierta permisividad del árbitro, que no es que dirigió mal, pero hay tres o cuatro jugadores. Por ejemplo, vos pasás al lado de Quiroga, de Juan Quiroga, y tenés que ir con custodia para pasar al lado. Sí, sí, un cable pela. Muy duro, hasta la cara tiene. Abel Daño lo mismo, Lertor lo mismo, Sarabian y hablemos. Lema también. Un equipo que se plantó con la dureza necesaria para jugar un clásico. Me parece que Talleres se dio cuenta y trató de tener la pelota. Una vez que Bebelo se le fue a Farré, vino el gol y después empató Belgrano a lo Belgrano, con un gol de su símbolo. Hay una pelota que pega en el palo, Guido Herrera que sale, la defensa que se queda mirando. Le patearon un 3% hasta que la metió Farré y bueno, terminó empatando el partido. A mí me parece que fue justo el empate. Me parece que está bien. En definitiva, no solamente está bien, sino que tengo la sensación que le viene bien al fútbol de Córdoba. Porque, viste, a veces una derrota en los clásicos te bajonea demasiado. A mí me parece que a Belgrano le sirve para pegar el salto después de varias frustraciones. Digamos, podemos. Mirá, si jugamos este partido de igual o igual, podemos jugar con cualquiera de igual o igual. Y para Talleres seguir sumando puntos. Se viene pasado mañana contra Independiente. Un partido siempre lindo para ganar puntos contra un rival grande. Y bueno, después está el otro, ¿no? Este Boca que dejó dos puntos increíbles. Y la Galliño, ese Galliño lo dijo. Era para ganarlo como a ver. Sí, sí, sí. La jugada de Pabón. La sensación de que también esto, juega sobrado por ahí. Sobra en unos pasos. Hay que reconocer que Boca tiene mucho más que el resto. Pero si ya se te lesiona Gago, se te lesiona Centurión. Sí. Entrás a tener que mover piezas, claro. Muy importante. Si bien se va Centurión y entra Junior Benítez, que sería titular en cualquier equipo de la Argentina. Bueno, tenés que mover piezas. Así todo, Boca debió ganar mínimo por un par de goles ayer. Bueno, le empatan en la última jugada. Estas cosas que son históricas para el fútbol chacarero y está bien que así sea. Sí, sí. O como Atletico Tucumán le ganó a Buenos Aires. Eso no pone la mano ni si está mentalmente muy mal. Y bueno, a mí me sigue pareciendo, esto no va en detrimento de estudiantes y Newells que vienen atrás y ayer se neutralizaron, el sábado se neutralizaron, empataron cero a cero. Me parece que el rival es River. Claro. Sí, porque sigue haciendo quedar bien al técnico, sobre todo, demostrando que tiene capacidad de volver a refundar el equipo cuando está un poco más abajo y hacer cambios tácticos que le terminan rindiendo y un par de goles, por ejemplo, el de Mora. El de Mora fue un golazo extraordinario. Y Tigre ahora se queja del arbitraje, que no se había quejado contra San Lorenzo. Claro, claro. Entonces ahora no puede ser nada. Sí, le parece normal el gol, me parece, a Tigre ayer. Pero bueno, qué sé yo. También hay que estar en la piel de los árbitros, como yo te digo. Lo van a comentar ustedes, pero bueno, ya Atenas y Banda Norte están clasificados, Estudiantes sigue primero en la liga y esperando lo que vaya a ser el torneo. Después hay que preguntarle a gente conocida del canal si es cierto que al técnico de Estudiantes lo tentó Instituto. Ah, lo vamos a preguntar, lo vamos a preguntar. Porque Instituto volvió a perder en San Luis y ahí está Delfino, que no está tan bien. Y uno de los nombres que se tiró fue el del Chelo. Miro vos, miro vos. Todavía tenemos ahí para preguntarle, que seguramente cuando se concrete lo vamos a saber, el tema de las inferiores. Ah, eso es crack. Eso es vital. Es un paso, me parece, muy significativo. Si el estudiante llega a poder jugar las inferiores de AFA, es un paso vital para el futuro del club. No, no, y de todos los jugadores, porque es estar en vidriera permanentemente, ¿no? Y me da la impresión de que más allá de que puede llegar a ser un gasto muy grande, puede llegar a ser el paso previo a poder tener un reservorio que te haga... Hay un montón de jugadores que el único título que traen para venir a jugar a estudiantes es que hicieron inferiores en tal o cual club. Claro, claro. Y me da la sensación de que eso puede llegar a darle un roce increíble. Y bueno, ya Belgrano Talleres, desde que juegan inferiores, vos ya notás que los chicos que llegan a primera ya tienen un roce distinto. Yo que vengo de hace años, que vos lo veías que cuando debutaban, entraban y lo buscaban a Bochini para pedir una autora. Claro, claro. Ahora ya entran sabiendo quién es quién, y eso es muy valioso. Bueno, Osvaldo, seguiremos de cerca, bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con el fútbol, que no tienen que ver con el fútbol. También hubo buenas noticias a nivel nacional por Urucure, siempre te lo digo, porque sé que tenés ahí a alguien que te acerque y que vamos a seguir de cerca. Nosotros, sin saber mucho del rugby, pero nos ponemos en hincha. Gracias, Osvaldo. Hasta luego.